El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, que subió al cielo para darnos la fuerza de su Espíritu, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En nuestro camino ya de preparación a Pentecostés, pidiendo a la Santísima Trinidad que nos libere de la pandemia que estamos sufriendo en el mundo, quiero también ofrecer en este día, que recordamos a San Pablo VI, esta Eucaristía por todos los adolescentes de nuestra región. Muchos de ellos solos, porque sus padres están fuera. Vamos a pedir también hoy por todos nuestros enfermos, de manera especial quisiera que nos acompañemos mutuamente en la oración por la salud de Neptalí Ruiz, que es un vecino nuestro aquí de la casa, por el Padre David Ramírez, Padre Frank Lobo, Monseñor Segurola, y todos nuestros hermanos sacerdotes que en cualquier parte del mundo están enfermos. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro que has encomendado el cuidado de tu iglesia al Papa San Pablo VI, apóstol valiente del Evangelio de tu Hijo, Haz que, iluminados por sus enseñanzas, podamos cooperar contigo para difundir en el mundo la civilización del amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey de Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuyas condenaciones me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre, sin encarearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente, y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él, no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, el que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se les juzgara allá de sus cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, Rey del Universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el Universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, Rey del Universo. Aleluya. 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 Ale Más que estos, él le contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado a mis pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, en vísperas, ya prácticamente de Pentecostés, seguimos nuestra preparación a esa gran fiesta, que es la fiesta de la Iglesia y la fiesta del Espíritu Santo. Hoy a la vez celebramos la memoria de uno de los grandes papas, si no el más grande de los últimos siglos, sí uno de los más grandes, el hombre de la renovación de la Iglesia, del diálogo, de la civilización del amor, del que dio impulso a la evangelización con su gran documento Evangelio Inunciandi. El hombre de la preocupación por los pobres, por la humanidad, gran humanista, Pablo VI, es para nosotros un modelo de vida cristiana. Y hoy quisiéramos, ya que lo iniciamos en el día de ayer, pues ir meditando, y estos días incluso después de Pentecostés, sobre los frutos del Espíritu Santo. Y hemos visto que son doce los frutos de los cuales nos habla el Catecismo. Y comenzamos con el fruto de la caridad, que en cierto modo es lógico que sea un fruto del Espíritu Santo. Por dos motivos. Uno, porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es amor, como nos enseña la primera carta de San Juan. Y si Dios es amor y nosotros somos hijos de Dios, pues el amor está presente en nosotros, pero no para estar guardadito. No estar ahí medio escondido, sino para ponerlo en práctica. Pero a la vez, no olvidemos que el mandato del Señor a todos nosotros es de amar. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, como yo los he amado. Por tanto, el amor que nosotros tenemos para amar a los demás es el mismo amor de Dios, que está presente en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Y el amor es fruto también del esfuerzo de nosotros. Es verdad que es una gracia, es verdad que es un don que recibimos en el bautismo, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede convertir en un fruto, y un fruto muy rico. Pensemos en el racimo de uvas. Un racimo de uvas no tiene una uva, son muchas uvas. Es como también el racimo de chocheco, de plátano, no es uno, son muchos. Pues algo parecido nos puede, valiéndonos de esta imagen, suceder con la caridad. La caridad es una, pero a la vez tiene muchas expresiones como el racimo de uvas o el racimo de chochecos, o de plátanos, o de cambures, como lo queramos ver. Porque fíjense, el amor que es esa fuerza y que se convierte en fruto se manifiesta en la caridad, con la solidaridad, con la fraternidad, con la comunión, con el respeto a los demás, con la paciencia hacia los demás, con el cariño, la afabilidad, que son otros frutos también del Espíritu Santo, con el saber que somos iguales, con la defensa de los derechos humanos. Fíjense que el amor, cuando se practica, tiene miles y miles de manifestaciones. El cariño hacia los hijos, la fidelidad y el amor de los esposos, la caridad pastoral de la que se nos dice a nosotros como sacerdotes, ese es el principio unificante de nuestra espiritualidad. En fin, el que ama, todo lo puede, dice San Agustín, también repitiendo en el fondo lo que dice San Pablo, que el amor, todo lo puede. Y el amor, todo lo supera. Pero, para que eso suceda, para que sea tolerante, para que todo lo supere, para que podamos entonces amarnos más, entendernos más, perdonarnos, porque también fueron a parte de la caridad, reconciliarnos y buscar y superar y considerarnos todos iguales. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Y así entonces, el amor de Dios, que está presente en nosotros por el hecho de ser hijos de Dios, y como mandato de Jesucristo, se convierte en un fruto, y un fruto que permanece. Como nos ha enseñado el Señor allá en la alegoría de la vida. Yo quiero que ustedes den fruto, y un fruto que permanezca. Y la manera de permanecer ese fruto es precisamente a través de la caridad, que se expresa de mil y tantas maneras. En esta preparación, que tenemos, y después también, en la celebración de Pentecostés, y los días que van a seguir, vamos a ir meditando los frutos del Espíritu Santo. Pero qué bonito es que hoy comencemos, precisamente, con algo que nos distingue a nosotros como cristianos, la caridad. Dios es amor, y donde está Dios, hay amor. Y donde está Dios, están los frutos del amor, de la caridad. Si Dios está con nosotros, individual y comunitariamente, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que producimos las consecuencias, los frutos, de ese amor, en la caridad, que ya mencionamos, diversas maneras de expresarse, gracias a la acción del Espíritu Santo. Para esto, nos alimentamos con la palabra, nos alimentamos con la Eucaristía, nos fortalecemos con la oración y con la comunión de todos. Vamos, pues, a seguir adelante, dando ese fruto de la caridad, con la gracia del Espíritu Santo, para que nos distingan como discípulos de Jesucristo, Jesucristo el Señor. Amén. Y ahora, con la intercesión de San Pablo VI, vamos a presentar nuestras peticiones al Dios de la vida y del amor, precisamente. Para que la Iglesia, en todo tiempo, en todo lugar, proclame que debemos construir la civilización del amor, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos nuestros adolescentes del mundo, de manera especial aquí en el Táchira, y particularmente aquellos cuyos padres no están con ellos porque están fuera, que no se sientan solos y que crezcan en el nombre de Dios, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que luchan, precisamente, por la justicia, la paz, la edificación de la civilización del amor, que no es otra cosa sino el reino de Dios, para que lo hagan con la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los enfermos, aquellos que se encomiendan a nuestra oración, por los sacerdotes enfermos, por aquellos enfermos que a lo mejor no tienen quien les acompañe o no tienen quien rece por ellos, que el Señor les dé a todos salud espiritual y corporal. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Para que todos aquellos que están al servicio en particular de los enfermos y de manera especial los del COVID-19, tengan la fuerza, la protección también de Dios. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial, recordamos aquellos que están más cerca de nuestro cariño, de nuestra gratitud, que Dios les conceda la plenitud de su reino. Que lo pedimos, Señor. A ti, oh Dios, que nos das la fuerza de tu espíritu, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oremos hermanos para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor que nos valgan de ayuda tus dones que te presentamos en la fiesta de San Pablo VI, ya que tú has querido perdonar los pecados del mundo mediante el sacrificio de esta ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pablo VI, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. María Auxiliadora Petit, José Erasmo Roa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo VI, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que debemos actuar en el nombre del Dios Padre, que es amor, y producir los frutos de la caridad, podemos decir ahora, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. les invito a todos los que nos siguen por los medios, hacer esta oración en este momento reconocemos Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que eres amor reconocemos y creemos en el amor que se manifiesta de muchas maneras se manifiesta porque somos hijos de Dios amor se manifiesta por la entrega amorosa de Jesús se manifiesta en la acción del Espíritu Santo con el cual podemos dar el fruto de la caridad reconocemos que tu palabra es alimento de vida eterna reconocemos que nos alimentas día a día con esa palabra donde estás presente ciertamente Señor te agradecemos por el don de la Eucaristía vínculo de amor y aunque no podemos recibirte de manera sacramental sé que vienes y te quedas con nosotros como lo hiciste con los discípulos de Maús fortalecenos en tu amor para que seamos capaces de producir el fruto de la caridad Amén Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo Cristo nos dice Domenico Domenico Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía milagro de amor Eucaristía Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor oremos oremos tu sacramento Señor nos han purificado y alimentado haz que nuestra participación en la Eucaristía nos lleve también a la posesión de tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén mañana vísperas de Pentecostés vamos a ofrecer vamos a ofrecer a través de los medios de comunicación la televisión la radio también las redes sociales un retiro de preparación aquellos que puedan seguirlo por la radio bendito sea Dios aquellos que lo puedan seguir por TRT que será a las ocho y media de la mañana también y si no pues lo tendrán en YouTube o en alguno de los canales de las redes sociales y que bonito sería que no lo hiciéramos solo si estamos en una casa de familia con nuestros familiares o en algún grupo incluso hasta con los vecinos guardando las diversas precauciones pues hagamos es un retiro de preparación para recordar que el Espíritu Santo no está afuera está dentro de nosotros que nos da unos dones y que nos pone a producir sus frutos por eso los invitamos para que entonces podamos prepararnos bien con alegría con decisión hacia la fiesta más importante y el domingo a las ocho de la mañana a las seis de la tarde y a las mediodía pues sonarán las campanas para recordarnos la fiesta del Espíritu Santo y de la Iglesia y por eso es importante no lo dejen de hacer que cada uno de nosotros ponga en la puerta en la ventana en el balcón de su apartamento donde estemos la bandera de la Iglesia no importa si es grande o es pequeña es la bandera que en la que vamos a con la cual manifestamos que somos miembros de la Iglesia y que estamos contentos con la Iglesia más un que trabajamos en en las diversas actividades como miembros de la Iglesia y el próximo lunes comenzamos el nuevo curso de Eucaristía la Eucaristía Sacramento de nuestra fe están todos cordialmente invitados esta vez hay una pequeña modificación en el horario de Radio Natividad va a ser a las 10 de la mañana pero también va a ser transmitido por los canales de la diócesis de YouTube de Instagram etcétera manera que todos están cordialmente invitados vamos a meternos en esa aventura de conocer aventura en el buen sentido de la palabra de conocer la Eucaristía el Sacramento de nuestra fe vamos ahora a orar al Santo Cristo que nos siga protegiendo en esta situación difícil de pandemia en la cual vivimos con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor Amén vamos a pedir ahora a la Virgen proteja a todos nuestros adolescentes y también a los sacerdotes enfermos y a todos los enfermos que se han encomendado a nuestra oración Reina del cielo alégrate aleluya porque el Señor a quien has llevado en tu vientre aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al Señor por nosotros aleluya goza y alégrate Virgen María aleluya porque en verdad ha resucitado el Señor aleluya oh Dios que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo ha llenado el mundo de alegría concédenos por intercesión de su Madre la Virgen María llegar a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe y les proteja siempre Amén a seguir produciendo el fruto de la caridad a edificar la civilización del amor podemos ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día para todos Junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar